Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del ajedrez, un deporte que en el municipio de Sonson sigue potenciándose con la organización de eventos locales, departamentales, incluso con la participación en eventos internacionales. Los ajedrecistas sonsoneños continúan su actividad constante en esta disciplina. Torneos locales, nacionales e internacionales han hecho parte de la agenda de este deporte. Ahorita nos está tocando más diferente el entrenamiento de ajedrez. Pues ahora gracias a la tecnología podemos reunirnos de forma virtual, realizar torneos online. Pienso pues que el ajedrez tiene esta gran ventaja, entre otros deportes, de que lo podemos jugar en línea. Aunque también pues tiene sus desventajas de que se puede hacer muchas veces trampa. Pero no, pues hemos estado entrenando, los grupos deportivos que son intercolegiados todavía siguen en su entrenamiento. No es lo mismo presencial a virtual, pero de todas maneras hemos seguido y la idea es que el nivel sigue incrementando y que no bajemos la guardia en cuanto al nivel que hemos tenido este tiempo a nivel de Oriente y Antioquia. Para el fomento de este deporte en la localidad se ha programado para este lunes una competencia abierta para el fogueo deportivo. Acá a cabeza del director de deportes, Luis Alfonso, acordamos pues para hacer un torneo a nivel acá municipal, donde van a participar todos los integrantes del club de ajedrez. También pues la convocatoria va a ser abierta, puede participar cualquier persona, va a haber premiaciones. Acá van a estar todas las categorías, desde acá no lo medimos por edades, sino por el nivel que tengan, desde nivel avanzado hasta novatos. Vamos a tener varias competencias, las competencias son totalmente en línea. Los que quieran participar ya pueden comunicarse conmigo o con Johan y ya ahí van a tener la información. Este torneo solamente se va a realizar el día lunes, este lunes tiene una duración de dos horas, cada partida dura alrededor de tres minutos, entonces son partidas rápidas y es un torneo interesante para que los niños también se entretengan y salgan de la rutina que están llevando en la casa. El nivel deportivo de los ajedrecistas sonzoneños sigue creciendo y evidencia de esto han sido las buenas participaciones en competencias nacionales e internacionales. Eso fue un torneo donde se juntaron dos clubes de Antioquia contra un club de Piedmonte, de Italia, donde tuvimos buena actuación y los pudimos ganar. Pues han sido muy buenos, muy interesantes, ya que han habido torneos muy seguidos y muy buenos, muy duros, y pues en algunos he tenido hasta buenas actuaciones. Pues el ajedrecista tiene la facilidad de que podemos entrenar en línea y pues al estar en la casa no hay tampoco muchas dificultades, pero obviamente hay como una gran diferencia a poder estar entrenando con el entrenador físicamente, eso es como una gran ayuda que el entrenador esté con uno, pero pues al estar en la casa tampoco ha sido un gran inconveniente, se ha podido entrenar normalmente.